¿Sabías qué pasa si decides dejar de fumar? En 20 minutos se normaliza la presión arterial y la frecuencia cardíaca. En 8 horas mejoras la oxigenación pulmonar. En 72 horas se normalizan las presiones respiratorias. En un año se reduce hasta la mitad el riesgo de infartos. Y en 10 años el riesgo de padecer cáncer de pulmón igual al de los no fumadores. ¡Equita fumar!